La agricultura de la Argentina, Julián Domínguez, se reunió con su par brasileño para tratar temas de la agenda bilateral. Yo transmito lo que la señora presentó en el Parlamento, una ley de tierra que garantice la tierra para los argentinos, que garantice el principal recurso estratégico no renovable que es la tierra y que imaginamos un nuevo ordenamiento y un cambio de paradigma en el mundo. El futuro ya está en nuestra región y la tierra es el principal recurso, como lo hace Brasil y lo expresó aquí, como lo están haciendo los países de la región que ven fondos soberanos de otras naciones que están invirtiendo en tierra. Entendemos en forma colectiva los países que aquí charlamos que debe existir una política que restrinja la inversión sobre grandes extensiones de tierra de manera tal que la tierra quede en manos de los argentinos.